Esto me dice, padre, tengo que decirte algo, le digo, ¿qué es lo que pasa en México? Dice, me estoy quedando ciego, ya no tengo visión, el ojo derecho sobre todo, el más afectado, en dos metros no puedo distinguir bien el rostro de las personas. Cuando a mí me diagnostican la catarata, inicialmente a mí me pelotearon, o sea, lo que el primero oficial que yo le planteé, John, que necesitaba operarme en una clínica especializada de la vista, me ignoró, el que vino atrás me dijo que los servicios médicos no podían darme el servicio que yo quería, y después de últimas horas me dieron para allá, para la coadonga, un camión, y trataron de mover las cosas, pero mi familia me aconsejó que no operara, porque hubo esa incoherencia, ¿entiendes? Y entonces, bueno, estoy esperando a ver si me dan la libertad para operarme, hacerme esas operaciones en la calle en condiciones de seguridad. Yo cumplo ahora 17, 22 años preso, por un delito que a mí se me probó en grado de tentativa. A mí por aquí, por el edificio aquí, por el edificio del Combinado, la de factura estaba de acuerdo en que a mí se me debe el cambio de régimen. Normalmente cuando eso sube, después me venían arriba. Entregó la computadora del Combinado Electro, Ernesto ha cumplido 24 años y 4 meses. Le falta cumplir 5 años y 8 meses. Estoy viviendo la condena de 30 años. El 17 de julio de este año, Ernesto lleva 22 años físicos en prisión. Indudablemente que la situación de Ernesto denota un ensañamiento total por parte de la dictadura castrista. Ellos querían que Ernesto colaborara con ellos y ante la prensa y ante el mundo se negara y se retaltara de toda su acción patriótica. A mí me han hecho 8 propuestas de colaboración con la seguridad del Estado. A mí me han dicho que si yo colaboro con la seguridad, ellos me daban la salida para la calle con la intención de que trabajara un tiempo con ellos y después dejarme salir del país. Yo no he aceptado esa circunstancia, esa condición y pienso que por eso me han llevado hasta atrás. Estamos ante un plan de asesinatos detectivos. No podemos tener confianza ahora de que ellos tarden de operarlo porque a Ernesto le puede suceder, o al Ernesto le puede ejecutar cualquier pan macabro a partir de que caiga en manos de los hospitales de ellos. Yo estoy haciendo público mi problema de salud porque el gobierno de Cuba tiene que tener conciencia de que me estoy quedando ciego. Y sobre todo me interesa que lo sepa la opinión pública nacional aquí en el país. ¿Me entiendes? Es donde más me interesa porque en definitiva las decisiones las van a tomar ellos sobre mi libertad. Básicamente. Lo demás es presión moral desde el exterior que yo le agradezco muchísimo. Pero en realidad esto se define internamente. ¿Me entiendes? Perdóname, pero el tiempo se me acabó. ¿Está bien? Perdóname, pero el tiempo se me dejó. Gracias por ver el video.